hola abordaremos el arte del retrato el retrato requiere tiempo dedicación un trabajo arduo en cuanto a la estructura del dibujo la construcción lineal, la valorización, la representación y sobre todo su representación singular propia a cada artista vamos a tomar como referencia en primera instancia una fotografía te propongo, si no tienes un modelo, recurrir a una fotografía una toma fotográfica de tres cuartos de perfil sería lo recomendable para una primera aproximación al retrato observamos el rostro, la sutileza, un cuello estilizado en una forma modelada que genera luz y forma abierta esta foto ha sido representada por varios artistas con distintas intenciones, muy singulares a cada uno de ellos y eso es lo interesante del arte aprender creando sin perder la singularidad, lo particular a cada uno veamos algunos ejemplos en este caso el artista optó por una representación pop art, arte popular algo así como el arte de Andy Wargall fijamos esos colores plenos con máximos contrastes simples y mucha síntesis primero ha resuelto muy bien la estructura de dibujo para poder llegar a comprender la forma tan sintéticamente otro ejemplo una representación mucho más expresionista con tinta algo de color más ilustración podríamos decir una forma cerrada definida y expresiva otra representación algo así como surrealista donde lo orgánico se hace presente con la técnica de acuarela estos tres son ejemplos de cómo podemos representar un retrato sin perder nuestra identidad nuestra intención de expresar y comunicar ya que de eso se trata el arte no es una mera representación sino una posible comunicación con el espectador bueno en este caso en esta primera clase te voy a proponer construir la cabeza en términos de definición lineal esto es pensar la estructura general de la cabeza es un óvalo un gran óvalo si observas a la mitad de ese óvalo tenemos trazado un elipse que comprende los ojos los lágrimales siempre tienen que estar alineados en ese espacio se encuentra la distancia y a su vez este resultante dividido a la mitad nos va a determinar la altura de la boca es muy importante considerar como la altura de los ojos también coincide con la altura de la oreja es muy importante construir un elipse que comprende tres cuartos partes de perfil y me deja ver gran parte de este lado y en ocasi oculto el otro siempre es recomendable en cuanto al retrato considerar el eje el tronco el eje principal donde se sostiene esa cabeza determinado por el cuello y los hombros nunca cortar a esta altura ya que provocaríamos una gran inestabilidad en el dibujo al menos lo que los fotógrafos llaman primer plano hasta los hombros eso le va a dar un posicionamiento y una definición una vez establecido la altura de los ojos siempre con líneas rectas determinamos la expresión de ellos líneas rectas para la nariz para la boca y a grandes rasgos en términos de boceto todas las partes que hacen al rostro ojos sus cejas nariz boca y oreja el próximo encuentro seguiremos perfeccionando este retrato paso a paso para ir construyendo todas las partes que hacen al retrato y oreja